Bebida energética. Vino blanco. Alcohol. Chocolate caliente. Café con leche. Vino tinto. Agua mineral. Cerveza rubia. Jarabe. Sidra. Sutter. Té frío. Iced tea. Poción mágica. Magic potion. Brandy. Brandy. Mosto. Grape juice. Must. Café. Coffee. Agua contaminada. Contaminated water. Vino. Wine. Champaña. Champagne. Whisky. Whisky. Cerveza negra. Stout. Té de hierbas. Herbal tea. Batido de leche. Milkshake. Cerveza. Beer. Bebidas. Drinks. Café expresso. Espresso coffee. Isotónica. Isotonic. Bebida sin alcohol. Non-alcoholic drink. Café solo sin leche. Black coffee. Ginebra. Gin. Sopa. Sopa. Té. Tea. Vino rosado. Rose wine. Limonada. Lemonade. Cerveza de barril. Draft beer. Jugo de naranja. Orange juice. Leche. Milk. Ron. Rum. Café descafeinado. Decaffeinated coffee. Jugo. Sumo. Juice. Agua tónica. Tonic water. Vodka. Vodka. Refresco. Soft drink. Refresco. Soda.